Esto es muy largo Esto es muy largo Si esta bien Yo tengo una en casa que le voy a parar aqui Ya lo mano, un ziptai Plastico No, no, se le doblo No, mira Tu no tienes uno de paletas Si, si, si El plano Si, el plano Mi hermano Voy a perder Ahí Pongan el muro Si Nunca grabo las caídas hermano Nunca grabo las caídas ¿Dónde caídas frente de mi? Jajaja Papi yo entrando me quedé espetado El me saco Si Entrando papi y la traigo Mira este No ha sido este tronco No 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 se papi Porque en verdad Ellos no te veían muy suave Verdad No te veían muy suavecito Si ¿Todo bien? Ya? Si No se joden hermano Todo bien No se joden No se joden Papi este Yo tengo la bolsa No se joden ¿Quienes decir tío ahí? Tato en la bolsa Si No se joden No se joden No se joden No se joden Eh los morenitos Se perdieron allá ¿Todo bien un alicate? ¿Ah? Un alicate No, está bien Está bien Un alicate Está bien No se joden Para guardar Tranquilo Tranquilo ¿Qué tiene hermano? Un alicate ¿Para embarrarlo ahí? Para echar un poquito Esto para atrás No, está bien Volvete eso No vamos a conseguir Para apretar el tubicio Para apretar para acá Para joder Está bien No vamos a perder el tiempo Dale Vámonos ¿Chalderón sabe? No, para llevársela ¿Y el lighter? ¿Y el lighter? Papi, yo voy suave Yo tengo el enemigo al frente Yo cuando Si yo por eso venía Yo iba a estar solo Yo iba a estar solo Me pierdo papi Y él fue el que me traba No, papi No, no, no Por eso Por eso Me gusta venir atrás de la gente A veces El 701 me rescató Y no se pegó Mene Te pegaste ya Dale, vámonos ¡Ah! La primera La primera La primera Gracias.